Muy contentos, mucha participación por parte de los chicos, hemos buscado hacer una reestructuración a lo que se ha venido haciendo años anteriores y bueno, en cuanto a la documentación, en cuanto a la participación en sí y a la apertura que tiene que haber en este tipo de juegos. Y realmente muy contentos, ya hemos terminado la primera etapa, donde han participado el taekwondo, donde ha participado el ciclismo, el ciclismo de montaña, el tenis de mesa, la natación. Y bueno, el fin de semana pasado se han hecho las etapas provinciales y ya tenemos los clasificados de capital que han salido para salir a nivel nacional también. Y ahora en la segunda etapa, en el día de mañana vamos a tener fútbol masculino y femenino, sub-14 y sub-16. Y el día sábado vamos a continuar con el hockey, tanto en sub-14, sub-16, en la llama masculina y en la femenina. Profesor, teniendo en cuenta los años que se vienen desarrollando los Evita en Catamarca, para las disciplinas deportivas en general, las que se practican, esto le hace muy bien, los chicos necesitan competencia, necesitan medirse también en cuanto a talento, capacidad, con otros chicos de diferentes departamentos, diferentes provincias, fuera del país. Creo que los Juegos Evita, desde que se han creado, han ido teniendo sus modificaciones. Hoy en día, o hoy, más que todo este año, le va a permitir a participar a todos los chicos de nivel federado también, lo que ha generado mucha competencia y mucho nivel dentro de la competencia. La ciudad capital tiene muy buenos exponentes, pero ha empezado a tener mucho contacto con gente del interior, lo que ha generado que también no solamente mejore la capital, sino también el interior. Hoy en día, tal es el caso que, por ejemplo, algunas disciplinas que venían manejando la capital, que pasaban prácticamente sin competir, hoy en día ya tienen un jose de otra manera y eso es importante para toda la provincia. Hablaba recién, profe, la importancia que tienen los Juegos Evita. Este año se había temido por hacer Juegos Evita, recuerdo con la asunción del nuevo presidente, luego que el anterior gobierno lo volvió a reflotar luego de varios años ausentes. Esto es muy importante, como dicen ustedes, no tanto para el país, sino para la provincia. No, sin lugar a dudas, me parece que antes de hablar de los Juegos Evita era hablar como de un evento más. Y hoy en día, los chicos llegan el mes de marzo, a plena comienzan las clases y ya están preguntando cuándo son los Juegos Evita. Y eso realmente marca la importancia que tienen estos juegos. También la posibilidad que se les da a muchos chicos de poder conocer otra provincia, un lugar como Mar de Plata, si clasifican, que muchos lamentablemente no tienen esa posibilidad continuamente. Y bueno, el de poder clasificar, el de dedicarse a deportes, da este premio. No solamente el premio deportivo, sino también la posibilidad de conocer otra provincia y un lugar como Mar de Plata tan hermoso. Aparte de la exigencia que por ahí tienen los profesores desde la profesión, también por ahí es como que se sienten, digamos, de algún modo más comprometidos a estar bien capacitados, a saber cómo formarlo a los chicos. Sí, como te dije, la competencia más allá de los chicos, más allá de esperar estos Juegos Evita, del tener otro tipo de jose con gente de otras provincias, también sucede con los profes. Los profes van viendo el trabajo que va haciendo otro profe, cómo van evolucionando sus chicos y también va buscando la misma competencia entre los mismos colegas, que eso está muy bueno también. La competencia, siempre y cuando sea sana y buena, bienvenida sea.